Hablar de ella es hablar de una de las grandes intérpretes que ha dado el mercado discográfico hispanoamericano. Sus canciones, a lo largo de 30 años, se han convertido en verdaderos credos musicales. Es dueña de un estilo único. Cuando surgió, eclipsó a todas las demás intérpretes con su modo de cantar. Canciones como Así no te amará jamás, Él me mintió, No me vas a olvidar, y tantas otras calaron profundo en el gusto popular. Y ha logrado lo que muchos artistas buscan, que es perpetuarse en el gusto popular. Más allá de las modas, más allá del cambio de formatos en el mercado discográfico. Para mí es un honor recibir en la radio a esta mega estrella de la canción, pero dueña de una simpleza única. Desde Buenos Aires, Argentina, Leandro Landín te saluda. Buenas tardes, Amanda Miguel, ¿cómo estás? Ay, qué lindo. Leandro Landín, muchísimas gracias por el interés de darme la oportunidad de buscarnos a través de la web y de permitirme saludarte a ti y, por supuesto, a todo el auditorio. No, gracias a vos, Amanda, porque nosotros, a través de YouTube, de estas tecnologías nuevas, de las señales satelitales, de los canales de televisión, nuevamente hemos tenido contacto con tu música. A mí me parece que uno de los valores que hace que te hayas perpetuado de buen modo en el gusto popular es que siempre te has ayornado, que tu música no se ha quedado en esas baladas terribles de los años 80 donde le decías todo lo que había que decirle a la persona que tenías enfrente, sino que has buscado nuevos sonidos y que aún estás vigente. Quizás las discográficas, porque ya no existen más en este país. De ningún lado. Bueno, siguen existiendo, pero pues luego platicamos de eso. La verdad que están en plena decadencia. ¿Cómo pensás? Mejor dicho, ¿cuál crees que es la razón de que tengas tantos años de vigencia, Amanda? Bueno, mira, yo realmente siempre hablo de mi marido, porque de alguna manera mi carrera se ha preservado, digamos, en el nivel en el que está, porque tengo un marido que es muy inteligente, que es empresario, que conoce muy bien este negocio, que yo después de tantos años no conozco, y que él pues tiene una mentalidad empresarial y un gusto por producir, que me ha mantenido realmente donde estoy, porque aparte de que yo tengo una voz divina y todo lo demás, a veces no es suficiente tener una voz preciosa y punto, ¿me entiendes? Claro. Es importante el que yo, de alguna manera, haya amalgamado mi música con la música de él, que hayamos compuesto éxitos tan grandes que han resurgido a través de las nuevas generaciones, porque así como en tu presentación dijiste que yo tengo más de tres generaciones, ¿verdad?, en este ambiente y que como me he conservado en el gusto y como he seguido estando vigente, a base de mucho trabajo, a base de mucha responsabilidad y a base de entregar muy buenos productos, y en este caso te hablo de muy buenos discos, grabados para nuestra propia empresa que se llama DIAM. Nosotros tenemos un estudio de grabación en Los Ángeles, California, nosotros grabamos cuando nosotros disponemos a grabar, nosotros elegimos nuestro propio repertorio, los discos pertenecen a nuestra compañía discográfica, y no grabamos por grabar, o sea, grabamos canciones que sabemos, por el sentimiento de la gente, que son canciones que creo que van a gustar, y eso es lo que ha venido sucediendo, aunque somos artistas, quizás que no sonamos en el radio como otros artistas que están de moda, que no se sabe si van a durar 30 años, ¿verdad?, en esta carrera. Mira, mano, el otro día, dime. Perdón. Pero que las compañías les invierten porque tienen fe, o porque son acuerdos entre compañías, o amistades, o hijos de, o cosas por el estilo que se han venido suscitando, que han hecho que las compañías discográficas pues hoy estén en la lona, porque la verdad es que no tienen artistas, digamos, de catálogo, que toda la vida pues fueron los que han hecho que las compañías sobrevivan. Y además, ya para terminarla de completar, la piratería que acabó con todo lo que quedaba en pie, ¿no? Tal cual. Mira, Amanda, el otro día estábamos hablando con dos colegas tuyas, Valeria Lynch y Tormenta, y Valeria, por ejemplo... Qué linda. Mira, Valeria hace mil años que no la veo, he ido a Argentina, no la he visto, nos conocemos hace mil años, cuando yo hacía coros, y pues ella también, y cuando ella hacía su show y yo la acompañaba y le hacía sus coros, tengo unos recuerdos divinos de ella. Ella siempre habla muy bien de vos. Igualmente. Un referente, Amanda, en la canción latina. Hoy día tus canciones no han perdido vigencia en la Argentina, porque intérpretes de una onda similar a La Grupera, que es el género de Cumbia, como Los Palmeras, que son exitosísimos, La Barra, Banda 21, una chica que se llama Karina, que es desde la provincia de Santa Fe, han grabado casi todo tu catálogo de canciones, y también el catálogo de canciones de Diego Verdaguer. ¿De veras? No, no, no tenía conocimiento de eso, me encanta. Bueno, nuestras canciones, una vez que nosotros las grabamos, pues ya son de todos, te digo, y nosotros agradecemos mucho que tomen en cuenta nuestras obras, incluso aquí en México hay un programa que se llama Los Pequeños Gigantes, no sé si ustedes lo reciben, ¿verdad? Siga el canal de las estrellas a través de la televisión por cable. Sí, y agarran canciones nuestras también para competir niños, o sea, es que realmente a mí me enorgullece, me hace sentir muy bien, la verdad. Y esto que me comentabas, pues, no lo conocía, me encanta, me meteré en el internet y lo buscaré. Después te paso todos los temas por MP3, bueno, termino pecando de lo que tanto critico, que es esto de bajar música, pero volviendo a lo que te decía de hablar con estos cantantes, estas cantantes en particular que comparten tu género, que durante muchos años vendieron cientos de miles de copias, como lo hiciste vos, hoy día sus producciones son independientes, ya no existe una compañía discográfica que las apoye, sin embargo, cuando la BMG o la Sony Music o la EMI y demás fracasa con estos artistas que preparan en poco tiempo, que le ponen toda la instrumentación y toda la publicidad a su cargo, y no venden, terminan editando los discos de catálogo. Entonces, del mismo modo pasa con tus discos de catálogo, los usan para solventar las pérdidas que ocasionan estos artistas que no van a trascender, porque es como la comida rápida, es cuestión de armarlos, sacarlos, ver si funciona, y si no funciona, bueno, solventamos las pérdidas con los cantantes que siempre vendieron, y mientras tanto armamos otros, que eso es lo que se diferencia de aquellos años en que un artista como vos reventaba las ventas de distintos mercados discográficos, pero lograba asillanzarte también a base de trabajo. Hoy día, en general, todos los artistas, al menos en Argentina, como las compañías discográficas, están quebradas. Susi dice, comercializa solamente los recitales para evitar la piratería. ¿Cómo es esto en México, Amanda? No, 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 esto está terrible, o sea, terrible. Aquí, por ejemplo, vender 50.000 discos, 60.000 discos es un logro. O sea, y te hablo de artistas grandes, de nombres grandes. La piratería aquí es cosa de todos los días, aquí las tienditas de discos y de DVDs y de películas están abiertas como si fuera la cosa más normal. Acabo de venir de Perú, acabo de venir de Ecuador, a un tantito peor, Ecuador de plano, o sea, no se compran discos originales. Hemos estado haciendo gira por Sudamérica, en Estados Unidos también hay mucha piratería, a pesar de que está bastante controlado el tema, más controlado aparentemente. Pero bueno, yo creo que lo que se viene y es inminente es el Internet, definitivamente, yo en cifras de ventas en el Internet, en el iTunes, te puedo decir, Leandro, que las liquidaciones de iTunes son muchísimo más jugosas que en la vida de mis últimas liquidaciones. Me hubiera hecho EMI o me hubiera hecho WEA o me hubiera hecho cualquier compañía de discos, porque además, bueno, son rectos, ¿me entiendes? Entonces, la situación se ha ido agravando también por una falta de ética y yo pienso que la piratería empezó también con esa falta de ética de los mismos dueños de las compañías, porque evidentemente chocolateaban a sus artistas. Y después, bueno, pues evidentemente esos personajes que imprimían discos se quedaron con ese know-how y bueno, y existe lo que existe que se llama piratería comúnmente y que mucha gente por ignorancia compra, ¿verdad? Porque en realidad lo que están haciendo es robar el talento de otra persona que se rompió la cabeza creando una canción y no solo creándola, componiéndola, grabándola, invirtiéndole. Por eso ahorita yo estoy pensando en grabar mi nuevo disco y realmente no sé por dónde empezar, no sé si grabarme un montonal de canciones o si simplemente grabarme los dos sencillos y ponerlos a la venta en el internet y no gastarme el dinero que me he gastado en todos mis otros discos, inclusive el anterior que se llama Dedicado a México, que es la más reciente, que fue un disco de transición que yo grabé esperando para ver cómo seguía la industria. En relación a eso, ver si grababa lo nuevo, lo inédito que tengo, divino, y que le estoy pensando, o sea, porque yo me voy a gastar un dinero a la de cuenta grabando mi disco para que al otro día pues todo el mundo me lo haya pirateado y... O sea, ¿me entiendes? Sí, acá pasa exactamente igual. Fíjate que también se da otro fenómeno paradójico. Durante muchos años, algunos de los intérpretes más exitosos que tiene la Argentina en ventas, que pertenecían a los grandes sellos, y mismos los grandes sellos denostaban a dos discográficas que editaban solamente cumbia, como eran Lider Music y Magenta. Magenta ya no existe, quedó Lider Music. Y hoy Lider Music es la única empresa argentina, que es propiedad de Kuki Pumar, que edita todos los géneros de los artistas argentinos, aún de aquellos que durante mucho tiempo, defendiendo los intereses de las multinacionales, trataban a esta compañía como un género menor. Y yo lo digo, no porque acá Lider Music ponga plata, porque nada que ver. Pero para que entiendas que de todas las compañías que había discográficas en Argentina, más allá de las tres multinacionales, que son fusión de todas, hay una sola compañía argentina, más allá de que existen algunas distribuidoras, que realmente invierte, invierte en un mercado que se sabe que vos lanzás un disco, que en números, en dólares, puede estar 8 dólares en una tienda de discos, recientemente cerró Musimundo, que era la tienda más grande, no existe más, y al tiempo lo tenés por 30 centavos de dólar, te lo están vendiendo en el tren. De hecho, tu disco, han armado un compilado tuyo, que se venden los trenes y en la calle, y yo... No me digas. Sí, es terrible lo que te estoy contando. Con todos mis éxitos, dame cuenta, y pusieron todos los éxitos en un disco que cuesta 30 centavos. 30 centavos de dólar, una locura. ¿Cómo puedes competir con eso? No, no se puede. Esta es la siguiente pregunta, ¿cómo hacen ustedes para competir con el tema de la piratería? Bueno, o sea, te vuelvo a repetir, nosotros hemos centralizado, y esto otra vez porque mi marido es un hombre que tiene una mentalidad empresarial, que yo no tengo, yo me considero artista, ¿sabes? Yo soy la que sale y corta flores, yo soy la que, no sé, la que va más por la estética de la casa, la que se encarga de la ropa, al vestuario, yo soy por ahí. Y él es mentalidad empresarial, ¿no? Entonces dijo hace muchos años, cuando el papá Juan Pablo II visitó México, que le haces una canción. Te estoy hablando de los principios de los noventas. Claro. Nosotros nos independizamos de todas las compañías de discos. Y por suerte, todos los discos son nuestros, de nuestra compañía, todos, todos, absolutamente todos, desde el principio de mi carrera. Entonces, con el Rostro del Amor, que es la canción que yo le canté al Papa, aquí en la visita más larga del Papa en México, esa visita duró como dos semanas, la BMG sabía que la canción elegida era la de Amanda Miguel, pero BMG, Sony, todas las compañías en aquel entonces que aún existían, hicieron canciones para el Papa, pero la canción elegida fue la de Amanda Miguel. Claro. Entonces, se le dio conocimiento a la BMG que la canción elegida era la mía y que por favor la pusieron en las tiendas, pero yo era distribución, nada más. No había difusión, no pagaban para que se te... Yo pertenecía a BMG, pero como distribución, no como artista. Qué vergüenza. Entonces, no quiso poner, o la persona que estaba al frente de la compañía no quiso distribuir el disco como debió de haberlo hecho. Porque me dijo, y le dijo a Diego, no, es que si yo lo distribuyo y ustedes venden mucho para contratar a... la BMG me va a pedir que contrate a Amanda Miguel y a Amanda Miguel pues se va a ir al cielo. Entonces, a mí no me conviene. Y gente como esas en el medio pues abundan. Gente que te pone en el pie, gente que si ven que te subes tantito te jalan de las piernas y de la falda para que te caigas. Entonces, el medio se ha vuelto muy... que toda la vida ha sido así. Claro. O sea, si tú progresas... Hace unos años Joaquín Galán, integrante del dúo Pimpinela, me comentaba que cuando una compañía discográfica te dice que has vendido tres millones de discos, la realidad que vendiste diez. Ah, bueno, por supuesto, eso es real. Pero además, desde aquella época que nosotros decidimos independizarnos y no hubo marcha atrás, nosotros montamos todo, a recuento, hicimos nuestra propia empresa que ella es la compañía que tiene su estudio de grabación, tiene acuerdos de distribución con compañías grandes con las que siempre tenemos que estar encima porque como somos distribución, haz de cuenta que estamos en el último eljón del tarro. Claro. Este, tenemos nuestra propia oficina de ventas, tenemos un manejo de internet donde el internet abarca todo, inclusive venta de discos, y es lo que te digo, que ha subido cantidad, las liquidaciones de iTunes y todo lo que se vende por internet, empieza como a resurgir y a darte cuenta que realmente vale la pena y que es lo que viene. El otro día lo escuchaba a tu marido, a Diego Verdaguer, que le estaban haciendo enorme cantante con éxitos increíbles, que aún tiene vigencia en Argentina, en general acá no se los difunden las radios de los grandes monopolios que son todos extranjeros o que pertenecen a un diario, pero sí en el resto del país ustedes están vigentes, que el otro día se lo comentaba a Verónica, pero volviendo a lo que te iba a decir, lo escuchaba a Diego, que él hablaba que en este momento no hay formato, que ustedes nacieron con algo que se podía tocar, que era el formato de vinilo, luego la transición del cassette, del CD, pero ahora todo es digital y él hablaba también de esto de la plataforma de internet, que creo que lanzó mexicano hasta las pampas y el video oficial tiene más de 3 millones y pico de visitas, que es una bestialidad. No, ya va para 4, casi, no sé si va por 4,800 a punto de llegar a 5 y todo eso obviamente hay que administrarlo porque eso también es un derecho, ¿me entiendes? O sea, cada view tiene un derecho. Ah, no sabía. Entonces, bueno, nosotros hemos centralizado todo, 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 ahorita, todo por internet y a través de nuestras webs. Qué bueno esto. Ahora, entonces, Diego Verdaguer saca un disco que se llama Mexicano hasta las pampas que está pirateado hasta donde no te puedas imaginar. Pero Diego ya traspasó las 50.000, las 60.000 unidades físicas vendidas, que bueno, ya para eso ya es, ya es, eso ya es algo inusual, más aparte lo que vendió, más aparte lo que le chocolatearon y más aparte lo pirateado, pero nosotros, a nosotros lo que nos mantiene vigentes es el público, ¿eh? A ver, este, Leandro, realmente yo no puedo decirte que a mí me mantiene vigente nada más que el público y nada más que la intención de Diego de seguir trabajando, porque nosotros no paramos de trabajar y nuestro show es uno de los mejores shows que existen en Latinoamérica completa, incluso en Estados Unidos. Lo sé, lo sé porque veo a través de YouTube y de las redes sociales, a mí siempre me llama la atención cómo te quiere la gente, Amanda, es una, es una devoción que tiene por vos, los comentarios que te hacen, por ejemplo, él me mintió, había llegado como a 5 millones de visitas, el video original desapareció, lo volvieron a subir y ahora hay como 2 millones y pico, son canciones, Amanda, que ya no te pertenecen como decías, pero que no han perdido actualidad. ¿Por qué pensás que estas canciones no han perdido actualidad, como él me mintió, así no te amará jamás, La ladrón en el caso de Diego y tantas otras? Porque son canciones para siempre y son canciones que no tienen tiempo. A mí no me gusta que me digan un artista de moda, yo no soy un artista de moda, yo soy un artista atemporal, un artista que entrega canciones a ese nivel, esas son unas, pero yo tengo otras, yo tengo las pequeñas cosas, mi buen corazón, como un píter, castillo, ámame una vez más, no me vas a olvidar, el gato y yo, yo podría ir y hacer un show en Argentina, aunque todo mundo cree que no conozcan mis canciones, y desde que empiece mi show, hasta que termine te aseguro que la cantarían todos. Yo siempre hablo con productores de música y les digo por qué no la traen, mira, solamente la comunidad que hay te llena un teatro Gran Rex. Yo le he dicho que... Pero si no me he mantenido con ellos. En las épocas más duras, en las que yo firmé un contrato con una compañía llamada Karen, que me congeló por 10 años, me congeló por 10 años mi carrera esa compañía. ¿Sabés quiénes me sacaron adelante? Los gays. Exactamente. Yo siempre le pongo a Valeria o caso de Yurica, aquí no es muy conocida, pero... ¿Por qué creen que ustedes son íconos gays? ¿Qué las convierte en referentes de la comunidad gay? Hoy día yo hablaba con la gente de distintos boliches, discotecas, y les decía pongan el dinero, ustedes la traen y llenan cualquier teatro. Porque... Bueno, se ven las cartas que yo recibo de Argentina, pero yo tengo mucha culpa también, ¿sabés por qué? ¿Por qué? Porque yo no he ido a sembrar a mi país. Yo nací en la Patagonia y yo no he sembrado en mi país. Yo llegué a Buenos Aires y extrañé la Patagonia. A mí Buenos Aires me encanta. Yo acabo de estar hace dos meses y después de dos meses, hace tres meses atrás, este año fuimos dos veces. Me encanta Buenos Aires. Pero yo llego a Buenos Aires y yo sigo viajando, porque el lugar donde yo nací es la Patagonia. Claro. Entonces, para mí la Patagonia y el sueño de regresar a mi tierra, porque yo soy mexicana también, ¿sabés? Y a mí, los mexicanos me hicieron Amanda Miguel, entonces yo para mí, para los mexicanos, mi corazón entero se los doy. Porque ellos me hicieron, ¿sabés? Es la patria que te ha dado de comer, que te ha convertido en la estrella enorme que sos. Algunas veces yo hablo con colegas y digo, si nosotros no hemos sido un poco injustos. También tenemos la duda, ¿alguna vez llegaste a presentarte con tu show en vivo en Argentina? Yo tengo 34 años, por eso te lo pregunto, Amanda. Jamás llevé, fui a Chile. No te puedo creer. Trabajé en Chile, trabajé en todos lados. Es más, hay solicitudes de Chile ahorita para ir a trabajar a Chile. Y yo, por ejemplo, digo, me voy a dedicar porque es que es algo que no lo crees yo, existe. Si tú siembras, recoges. Yo necesito ir, yo necesito trabajar en mi país. Así como ha ido el Puma y se ha quedado de vivir allá, así como han ido tantos artistas, Ricardo Montaner, y sé que todos son mis amigos porque, pues, los conozco a todos. Y ellos han ido y han tenido el tiempo de quedarse un mes, dos meses, tres meses haciendo toda la radio, toda la televisión, todo esto, todo aquello. Que yo lo tendría que hacer. Mira, Amanda, con una sola visita que hagas al programa de Susana Jiménez o al programa de Spinelli que la gente te vea, ya está. Mira, hace unos años yo estuve en la radio a Gina María Hidalgo, que ya falleció hace unos cuatro, cinco años atrás. Y Gina María, lo único que le dije fue, cuando se prende el micrófono, usted empiece a tararear la pulpera de Santa Lucía. Explotaron los teléfonos. Porque la gente, como no la veía en los medios, pensaba que estaba en el exterior, que ya se había retirado y así volvió a cantar. Y si vos tenés vigencia, tenés... Ay, si yo me acuerdo de Gina María perfectamente, qué voz. Era como un pajarito, ¿no? Seguirá siendo un pajarito porque... Yo, por ejemplo, tengo una voz privilegiada. Yo sigo cantando las canciones del mismo tono original en las que fueron creadas. Y yo me imagino que una voz como la de Gina María Hidalgo, que era un pajarito. Tal cual. Pues ella seguirá cantando exactamente igual. Sí, este... Era dueña de una voz única, pero ella me explicaba. La gente... A mí los productores la habían dejado de lado, pero seguía vigente en el gusto popular. Y es lo que vos decías, que las mantiene el público. Por eso yo estoy convencido que si un productor pone el dinero y te trae, pero llenas un gran rey, llenas un ópera, este... Solamente... pero aparte, aparte nuestro show es divino, súper, súper activo, este... Súper jovial. Yo soy ya una mujer grande y me siento una chava. Este... Diego, bueno, por lo mismo que se lo han visto últimamente, pero Diego está divino en su mejor momento, este... Y yo creo que eso también al público le gusta mucho, ver muy bien a sus artistas, que aún, este, se sigan conservando jóvenes, activos, este... y el público no sabe cómo lo agradece. Nosotros estuvimos la semana pasada en Dallas. Fue una cosa impresionante. y por dónde vamos. Ahora el próximo mes en junio vamos a Colombia, nos vamos a... a Las Vegas y tenemos show en California. Pero por dónde andamos es un amor y un reconocimiento porque ya empieza esa etapa, ¿no? en la que la gente ahora ama nuestras canciones, los hijos, porque además tenemos un público re joven. Nosotros tenemos público de 30 años. Sí, lo veo a través de algunos pedazos que suben distintos usuarios de tus recitales y me sorprende cómo la juventud, cómo los pibes se sienten identificados con tus canciones. Yo he escuchado las reacciones punk de tus canciones. Sí, sí, pibes, pibes, pibes de 30, de 20 y niños. Es una cosa divina que yo, la verdad, no tengo cómo agradecer. Y realmente, si tú me preguntarás, bueno, a ver, de todas las cosas que has hecho, ¿qué te gustaría hacer? Bueno, lo que para mí sigue es ir a sembrar en mi país. Yo pienso que el día que un productor que nos van a estar escuchando y que igual les voy a acercar la nota, que tengan la posibilidad de traerte con tu show, pero reventás cualquier boletería de una sala porteña, porque yo lo veo, muchas veces traen artistas con mucho nombre, con todo el apoyo de las discográficas. Cindy Lopper estuvo a principio de año sin difusión y llenó un gran rex. Está bien, tiene un nombre del pop, pero vos también, Amanda, en cadenas como LB3 Córdoba, como en otras radios grandes, los oyentes tienen tus canciones. Mira, le tienes que mandar un beso enorme a un oyente que nosotros tenemos, que es Darío Reyes, que todas las semanas pide que nosotros te pongamos. Ay, Darío, bueno, pues esos son, te digo, los fans, los angelitos, que yo tengo, que tengo muchos. Tengo un Twitter que recibo cartas, no sabes de Argentina la cantidad, mi Twitter es Amanda Miguel, con ese, porque Amanda Miguel está tomado por una brasilera, pero Amanda Miguel, con ese, en el final, es mi Twitter, y mi web, obviamente, pues todo el mundo la conoce, lo conoce porque es www.amandamiguel.com y ahí están todos los enlaces, a Twitter, a Facebook, y para mí, las cartas que yo recibo, todas las cartas, por supuesto la de Daniel, pero la de todas las cartas de Argentina, inclusive compañeras mías de la Escuela de la Patagonia, me han mandado unas fotos de cuando yo era jovencita, adolescente, no, 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 de esas cosas así que tú dices, guau. Increíble la tecnología que estando tan lejos y que gracias a esto otra vez muchos artistas tuvieron vigencia, por ejemplo, acá los productores se van fijando con estos cantantes nuevos que sacan cuántas visitas tienen en su YouTube y a partir de ahí empiezan a generar shows, entonces vos que sos una cantante que tiene, no sé, 20, 40 millones de visitas en los distintos videos, ¿cómo no vas a llenar en Argentina? Yo pienso que sí, pero como te digo, realmente a mí, a mí en lo personal sí me gustaría hacer algunos viajes de promoción, refrescar quién soy, hacer los programas que tú me dices, no sé si Mirta Legrán sigue, Susana Jiménez, ¿eh? Mirta Legrán terminó en marzo y ahora, bueno, está metida en un montón de escándalos que no vienen al caso porque nosotros no hablamos de vidas privadas y todo eso, pero... claro, Tindel y todos estos, este, y por supuesto, bueno, visitar mi Patagonia sería así como lo máximo y hacer algo por mi pueblito donde yo nací, yo nací en un pueblo precioso que se llama Gaiman, ¿cómo no? Es un pueblo divino, preciosísimo, este, hacer algo, no sé, Marco Antonio Solís acaba de estar allá, y mi amigo, me mandaba sus Twitter diciéndome, ahora estoy en Trelew, ¡ay! y le digo, ¡qué barba! y así como que digo, ¡qué bonito que él pueda ir y visitar a toda mi gente y mi tierra y que algún día yo también lo pueda hacer, ¿verdad? Mira... Ir para el norte, para Mendoza, para Córdoba, para Jujuy, Salta, Tucumán, todo, todo, me encantaría, la verdad, pero sé que para eso me tengo que dedicar y tengo que hacerme un tiempo y lo voy a hacer. Mira, Amanda, con respecto a Marco Antonio Solís que goza de un éxito increíble acá, yo estaba hablando con uno de los directivos de la compañía discográfica que tiene, que Marco Antonio se genera como fenómeno de masas en el interior del país, y después pega en Buenos Aires y ahora es un grande que viene y te hace 10 Luna Park al hilo, o sea, vende, no sé, 50.000 entradas en horas, pero del mismo modo yo estoy convencido que el día que un productor ponga el dinero o ponga la moneda como decimos acá y te traiga seguramente vas a poder hacer tu presentación y porque en el público sé que estás, yo voy a Córdoba a trabajar, voy a La Rioja, Mendoza y las radios locales pasan tu música, claro está, al no tener una difusión o ya no existir ese mercado discográfico que te vio nacer es muy difícil porque no hay tiendas de discos en Argentina pero estás no, pero métanse en mi web así como te lo digo y pueden escuchar todas mis canciones además y pueden bajar todas las canciones de todos los discos se van a discografía se meten en www.amandamiguel.com y van al botón de discografía y ahí bajan todos los discos que existen de Amanda Miguel todos yo lo hice y realmente me sorprende cómo te has ayornado en el sonido el otro día habíamos puesto en la radio no me vas a olvidar qué beat impresionante tiene esa canción es una puñalada ¿y no viste el video? me encantó el video me lo hizo Dago González él trabaja con Madonna para que te des una idea con Ricky Martin tremendo basta que los oyentes escuchen esta referencia para darse cuenta de la enorme cantante que sos y lo que significa tu nombre en toda Hispanoamérica que tus canciones aún siguen vigentes hablando de canciones Amanda ¿cuáles son esas canciones que vos escuchás y decís caramba cómo me hubiese gustado escribirla a mí? mira hay muchísimas canciones que me fascinan este en este momento no me viene ninguna a la mente pero hay canciones que las escucho y digo guau qué canción tan hermosa o sea yo por ejemplo pienso que me inclino por aquellas que tienen mensaje para mí es importante utilizar la música como un medio de cultura y de ayuda también a los corazones porque hay diferentes tipos de corazones hay corazones solitarios otros alegres y así pero me gusta también que los artistas ya ha llegado un momento que ellas son muy famosas y todo hagan obra social y yo pienso que eso es muy 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 bonito tipo Bono por ejemplo que es uno de los artistas más relevantes del mundo digamos porque él está haciendo cosas por el mundo y creo que esos son los artistas que realmente valen la pena ¿no? Amanda otra pregunta tú eres una estrella de la canción tienes un montón de fanáticos que cuando te ven reaccionan se largan a llorar se quedan inmóviles ¿te pasó a lo largo de estos años vos ser fanática de un cantante encontrarlo y quedarte inmutado pedirle un autógrafo? porque casi siempre uno ve lo que ocurre del otro lado siendo vos la estrella pero ¿has tenido así fanatismo por alguien? bueno yo no soy fanática por nadie porque a mí el fanatismo se me hace así como que no va conmigo si tengo gustos específicos de toda la vida me ha fascinado Aretha Franklin cuando estaba muy jovencita para mí mi ídolo máximo era Aretha Franklin hasta que la conocí y el día que la conocí se me hizo así como muy odiosa y me llevé una impresión muy desagradable yo te puedo creer sí pero para mí de las voces más hermosas Aretha Franklin por supuesto Roberta Flack ahorita Alicia Keys se me hace una voz preciosísima Laura Pausini en el mercado latinoamericano pues es de las voces privilegiadas hace poco estuve en Ecuador y me tocó reencontrarme con Karina que también había grabado el Memintiot Karina tiene una voz divina sí le digo a los oyentes que estamos hablando de Karina de una cantante de Venezuela porque acá tenemos una cantante de Santa Fe de aquí de Argentina si Karina encontrar unas canciones de rompe y rasga olvídate porque tiene el tono muy parecido a Laura Pausini pero parecidísimo tiene una voz preciosísima y sigue cantando divino ahora cuando escuchás tus canciones en voces de otros artistas decís por ejemplo aquí se convirtió como en un video de culto una cantante mexicana llamada Sheila que hizo una versión tuya de dudas y hay discusión si es mejor que lo original que en realidad son versiones distintas pero cuando encontrás que una Sheila hace tus tus canciones o tantos otros grupos en géneros de cumbia banda rock pop pan cuando las escuchás ¿qué sentís? bueno a mí me da mucho orgullo orgullo y mucha satisfacción porque cuando tus canciones trascienden trascienden generaciones trascienden fronteras el artista y aparte siempre te toman para te agarran para imitarte ¿no? porque a mí me gastan o sea yo me hago un vestido y haz de cuenta a la semana en los antros gays todos están con el vestido o sea es que de veras es comiquísimo y a mí me encanta porque siento que estamos de alguna manera dejando huella y a la vez nos están tomando como un ejemplo en sus vidas y mis letras siento que acompañan muchos corazones que de repente se sienten en situaciones como las que yo estoy relatando en mis canciones el unirme a la gente joven como en el caso de Anaí que se presentó en Viña del Mar y cantó él me mintió que me grabó él me mintió Yuri y Mijares que grabaron simplemente amor es para mí un orgullo Anaí después de lo de Viña que fue tan criticada y todo llegó a México me dijo Amanda por favor ven conmigo al Metropolitan y digo cómo no voy a ir o sea yo también me vestí de novia y me puse y me puse un corazón que en un momento de la canción él me mintió me lo apreté y sangró y entonces es como que también a mí me gusta apoyar a la gente joven y creo que el video tuyo de él me mintió que creo que es una presentación en un programa de televisión llamado Cantando por un sueño que acá está la versión local que en un momento lo estás cantando y te das vueltas y decís pero qué pedazo no sabes el éxito que ha sido este video acá en Argentina bueno esa participación mía era un concurso que yo tenía que tener con Lupita D'Alessio que tú sabes que Lupita D'Alessio aquí pues es la libertad de la marca de Argentina pero bueno ha decaído mucho también porque es muy sangrona no sé cómo explicar esa palabra en argentino escandalosa muy como déspota pues y todo mucha gente le agarró mucha idea entonces en ese programa yo concursaba con Lupita que a pesar de que está medio loquita es una persona muy buena y yo me divierto mucho con ella la verdad es increíble y entonces concursábamos las dos y ese concurso era de que la gente por teléfono tenía que participar votando Lupita estaba puesta ahí en ese programa por un alto ejecutivo y yo estaba puesta nomás por ser quien soy ¿verdad? este y a la hora del concurso las votaciones fueron o sea de cuenta un 80-20 wow wow increíble y realmente la gente los directivos y todo no lo podían creer inclusive Adal que es mi amigo o sea fue una cosa fue algo inolvidable para mí yo no lo estaba haciendo para competir en absoluto pero de alguna manera ella quería saber quién había ganado a mí no me importaba realmente yo lo que quería era ayudar la causa porque habían unos niñitos que tenían malformaciones y yo tenía un niñito que ese día casualmente no fue y el de Lupita ahí estaba y estaba todo así como quemadito y eso y yo lo único que quería era ganar mucho dinero ¿verdad? para para la causa claro y ella quería saber quién había ganado y en un momento no sé si ustedes vieron que le dicen a ella que le van a dar la exclusiva una revista para que así paguen más por la exclusiva no tanto no sabemos sí sé que el sé que el video que me parece sobre todo el bajista el riff que hace cuando vos estás cantando y es una balada pop actual por más que él me mintió es una canción que lanzaste en el año 81 en arreglo tu energía y creo que ese no sé si es un personaje Amanda cuando canta que puede llegar a asustar con el contenido de sus letras porque sabemos que sos una persona encantadora creo que eso es lo que te hizo ganar que sos la voz de mucha gente que se siente identificada en ese momento con estas canciones atemporales como vos decías que se convirtieron en canciones que el día que ya no estés que va a faltar mucho y todo eso vos vas a seguir vigente porque la canción va a seguir sonando y porque has marcado en el mercado hispano un momento una época y le guste o no a los nuevos directivos eres una de las mujeres que más discos vendió en castellano la verdad que sí la verdad que mi éxito fue muy grande y repercutió en toda América en España y yo soy de las pocas mujeres que han vendido las cifras de discos físicos que para mí la mujer que más discos ha vendido para mí definitivamente pues yo estaba viendo las cifras y es como vender no sé es la población de en Uruguay viven 11 millones de personas vos vendiste 15 o 20 millones de discos es como que cada persona habitante de un país tenga un disco que es una bestialidad son cifras que ya nadie vende en Argentina por ejemplo un disco de oro creo que te lo dan por 15 mil copias y un disco de platino por por 30 mil y nadie vende discos porque la industria como te decía antes está está colapsada a mí me llama la atención el fenómeno porque quizá el éxito claro es vender muchos discos bárbaros regalías dinero shows pero mantenerse 30 años en un mercado que cambia que muta que la gente va para un lado que aparece vos pensás todos los artistas que seguramente has visto como esta es la nueva promesa la revelación y a los 2 3 meses estaban desaparecidos por ejemplo acá a principio del año 2000 inventaron un grupo a través de un programa de televisión del estilo de la academia operación triunfo no sé cómo se llamará en México que eran 5 chicas que cantaban divino como unas spygers de Argentina vendieron montón se le quejaron al productor porque vieron que el dinero que generaban no era lo que ellas recibían desapareció el grupo cuánto duró un año y medio cómo ves estos estos programas de televisión que inventan un artista en tan poco tiempo y bueno yo los veo como como algo que está inventado ¿verdad? y por lo tanto son artistas que así como tú mencionas pasa el tiempo y nadie se acuerda de ellos porque son artistas que no componen que no producen son artistas que siempre están esperando que alguien les maneje sus carreras o se manejan otras cosas también de relaciones personales de los directivos de las compañías con ciertos artistas manejos que no son tan tan este reales pues ¿no? que no tienen con qué sustentarse y bueno sucede lo que sucede los artistas grandes se siguen manteniendo los artistas que empiezan como los juegos artificiales explotan enseguida y desaparecen explotan sí porque además tú sabes ahorita que yo no estoy en Argentina pero aquí muchas cosas suceden porque son arreglos económicos ¿no? porque la gente o el público elija a sus artistas y eso es algo que antes nos quedaba antes y ahorita también de alguna manera porque hay artistas que si le ponen dinero y si gustan siguen en el gusto del público y si no pues suenan y así pasaron como los juegos artificiales que decimos porque también el público tiene derecho a elegir sus artistas aunque te los quieran meter en la boca a huevo como decimos nosotros acá bueno piensa por ejemplo que Sandro el último disco que grabó de estudio fue en el año 98 durante el periodo 2000 2010 sin presentar 2010 no porque ya había fallecido sino me refiero 2000 2007 según Capiz que es la cámara que nuclea a todas las compañías discográficas y las ventas de discos en prácticamente 7 años sin promoción sin presentarse vendió 700.000 copias una locura bueno es que él era un rey a mí me encantaba Sandro yo estaba enamorada de 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 ese ese charm y esa onda de macho ¿no? que que ahorita ya viste como 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 no hay esos artistas esos intérpretes que en el escenario dejan la vida ¿no? y este ay no sé yo tengo tan bonitos recuerdos de él y de su música hay canciones inclusive que he pensado grabarlas de él en algún momento ese ese era un grande era un grande de verdad vos sabés que yo estaba con un amigo que trabaja en Televisa que es textualista Alejandro Gastelum que siempre me habla bien de vos y de de tantos otros que él coincidió en sus vacaciones con la muerte de Sandro y le sorprendió que fue como la muerte de Gardel en Argentina era malestar en la calle se había hecho cuando anunciaron la muerte como un silencio pero bueno hablemos volvamos a tu carrera hablemos de cosas lindas cuando vos te sentás al piano Amanda sentada al piano creo que Amanda al piano como título de tus discos cuando te sentás al piano ¿cómo van surgiendo esas canciones? ¿tenés una fórmula para crear o hacer una canción que digas bueno sé por mi trayectoria por mis ventas que esto puede funcionar o va surgiendo? bueno es un trabajo componer y crear también es un trabajo el talento es trabajo es tener una rutina es dedicarte es entregarte y es trabajo en el sentido de que si tocaste el piano una hora y todavía no estás conforme pues tienes que seguirle dando ¿no? otra hora y hasta 10 o 20 o 50 horas las que sean necesarias hasta que la obra quede perfectamente construida ¿no? este yo no pienso en cuánto tiempo le tengo que dedicar a algo sino más bien pienso en que quede concluida al 100% que no haya nada que no me guste claro además imagino vos tenés una voz una amplitud y un rango vocal extensísimo ¿cómo cuidas la voz? bueno yo siento ser un una persona que llegó un ser ¿verdad? porque yo me considero un ser espiritual sobre todo que llegó a esta tierra con una misión porque yo desde los 4 años sabía que iba a ser cantante para mí no es algo que yo con el tiempo descubrí es algo que yo traía en mi ser y mi familia mi mamá y mi papá sabiendo lo que me encantaba la música me mandaron a estudiar piano desde muy chiquitita a los 4 años yo empecé a estudiar piano y a los 4 años yo sacaba de oído las canciones de Sandro las de Leodán las de Palito Ortega de Estela de Estela de Violeta Rivas este ¡todas esas! bueno Violeta canta en sus shows tu versión de Kasha y también Susan Ferrer que no sé si la conoces que es una cantante que se presenta en distintos lugares Kasha tiene vigencia de este no solamente muchas veces hay un canal de televisión esto es un dato aparte después retomamos lo que me estabas diciendo Kasha tiene mucha vigencia en Argentina porque cada tanto la señal de televisión volver repite una telenovela llamada Venganza de Mujer que llevaba tu canción y muchos me encanta Amanda Miguel pero me estabas diciendo el tema de la voz y que sos un ser espiritual que tiene una misión en la vida ah si yo la tengo muy clara yo sé que esa es mi misión que mi misión es cantar y hacer feliz a la gente acompañarla entregarle todo lo que sea posible en el escenario presentar los mejores shows prepararme para que me vean bien conservar mi voz todas esas cosas para mi esas son prioridades en mi vida por supuesto en mi familia yo tengo una familia divina y siempre lo soñé así tener una familia divina pero yo dedicarme a cantar y a mi me gusta cantar me encanta cantar yo cuando me paro en el escenario ya ni me acuerdo quien soy ni que tengo ni a donde voy ni nada 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 yo en el escenario soy una persona un ente digamos convertido en entregar lo mejor de mí y creo que eso ha sido eso ha sido digamos que la llave mágica ¿verdad? que me permite todavía seguir teniendo tanto trabajo y que la gente a donde yo me presente esté claro que el secreto alguna vez cuando eras chica cuando pensaste que ibas a ser tan grande como cantante tan conocida tan exitosa ¿alguna vez soñaste con esto? sí claro yo me veía muy famosa claro yo a los cuatro años me visualizaba como soy yo me visualizaba como soy y además tuve la suerte de haber estudiado porque mis padres fueron unos padres dedicados y cuidadosos estudié canto con una maestra increíble en Buenos Aires que se llama Eliana Lecuona que siempre y a la fecha sigo vocalizando con ella yo nunca canto sin vocalizar yo me cuido mucho yo soy muy muy este ¿cómo te diré? cuidadosa con con mi voz porque pienso que así como una bailarina no se puede tirar al piso de piernas abiertas sin haber calentado son músculos pues yo de igual manera pienso que un cantante y sobre todo mis canciones y cuando trabajamos Diego y yo juntos este vocalizamos siempre juntos una media hora antes de cantar y entonces es la manera en la que uno conserva también la voz nosotros somos gente sana hay muchos artistas que les gusta tomar les gusta otras cosas claro o se suben mucho de peso y el artista tiene que tener de alguna manera una condición física yo en eso y mi marido somos muy muy disciplinados y eso funciona increíble Amanda realmente Amanda ya vamos terminando esta hora que agradezco que hayas tenido la diferencia porque sé que eres yo le quiero decir a los oyentes que nos están escuchando a través de la M1230 que Amanda Miguel es una mega estrella de la canción que viaja por todo el continente con su show acompañando también el show que hace en conjunto con su marido Diego Verdaguer que tiene una hija que canta maravillosamente bien que se llama Ana Victoria que en otra entrevista también hablaremos como es esto de la música y la... ¡Ay sí! Visiten la página de ella ¿Qué? Es www.anavictoria.com Bien ustedes saben que acá es www porque nosotros siempre vamos contra la corriente de la argentina www.amandamiguel.com www.diegoverdaguer.com www.anavictoria.com y ahí se van a enterar de todo lo que está haciendo esta enorme intérprete que es orgullo para nosotros porque ella tuvo un sueño de chica que fue ser una cantante conocida lo logró y logró que pasen muchos y muchos y muchos años y sus canciones van a seguir porque ya no son de ella las canciones son del público el público que la quiere el público que se emociona el público que la pide por ejemplo este oyente que tenemos que hace años que nos llama Darío Reyes para buscarte más él tuvo Darío que me escriba por favor él tuvo una historia de vida muy difícil y siempre nos cuenta yo iba con el cassette y tiene grabadas tus notas del año no sé 86 87 cuando venías en promoción que a mí me sorprendió entonces cuando yo veo que hay que el público quiere tanto a un artista es porque el artista algo dejó la despedida es tuya Amanda el micrófono está abierto dile lo que quieras a la gente que te está escuchando bueno te agradezco muchísimo esta entrevista tan linda que me hiciste yo tengo un sitio de radio también en mi en mi web que me gustaría que esta entrevista si la grabaste en algún momento me la puedas enviar para que yo también la ponga en mi sitio y la escuchen todos mis fans en todos lados del mundo y a la Argentina y especialmente a la emisora que me está dando la oportunidad me agradezco el decimiento de prestarme este ratito de atención a mí y de dejarme o de que me conozcan un poquito más les mando un beso muy muy grande con un cariño inmenso y les prometo que si me voy a dedicar que si voy a ir a sembrar y que si me voy a presentar y voy a llevar mi show en breve que no pasen muchos años más que yo pueda ir y visitarles a todos y llevarles mi música a todo lo largo y ancho de Argentina Muchísimas gracias Amanda Miguel pasó esta enorme estrella de la canción y fue un placer gracias Amanda